Música Música Oh, oh, oh Yo no sé por qué me vienes a buscar No, conmigo Te lo dije, te lo dije Te lo dije, te lo dije Te lo dije Todo es por la mano arriba Eh, 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 eh El ascensor solo sube Música Música Sonido, ¿eh? El futuro nos espera Vais un tico mi sonido vivo Música Por eso es que Es mejor hacerla A que te la hagas ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde van las mujeres? Música Pero las mujeres son todas Música 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 Arriba 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 Música Música Majestad Oribio Maicesta Agua Agua Ehh ¡Eh, eh, 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 eh! Bueno, Uribia, vamos a demostrar que este es territorio churista. Vamos a hacer la recorcha de carnaval de una vez. Elías va hacia un pase sabroso, eso, eso, compadre, va hacia un pase sabroso, pero que se vuelva locura. Maicena, Solladera, los Puchos, las camisas, las gorras, el que se siente orgulloso de ser guajiro, con la mano arriba. El que se siente orgulloso de ser de Uribia, con la mano arriba, 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 dice Mendoza. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso, eso! ¡Majitos, muchachos! Vamos con la ñapa, papá, pa' que queden en el recuerdo de las redes sociales del churismo. Que digan en Uribia llegó fue el rey guajiro, carajo. ¡Todo con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! ¡Y viva! ¿Dónde está el churismo? Todo el que se siente orgulloso de ser de Uribia, que me levante la mano y me haga una olla. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué le dijo? ¡Chao, chao, chao! ¡Chao contigo! ¡Usted ya es olvido! ¡Chao, chao, chao, chao contigo! ¡Usted ya es olvido! ¡O no voy, Uribia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!